Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y tú lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina contigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que no me entiendan No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Yo soy Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Tiene detalles Super Si Uy Tiene detalles super Lo que importa es el amor Y no lo que diga la gente Efectivamente Hay muchas historias Que nosotros tejemos Alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias Que siempre están ocultas En nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción En muchas oportunidades O en muchas historias Que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que si Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción ¿No? Y más aún Cuando la gente siempre está Enamorada ¿No? Y no solamente es cuarenta y veinte A veces dices treinta y cinco Y diecisiete O veinte Oye Yo le cantaba A veces es treinta y cinco Y diecisiete Diecisiete es ilegal Katia Eso no se puede Dieciocho Yo cantaba Bueno A mí me gustaba Profesor del colegio Ah ya Pero en ese caso Debías cantar la canción De Carmín Los besos robados No soy tan vieja Mora No soy tan vieja Bueno Y también he escuchado También amigas Que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo Ahí está Chibolita Chibolita Recién No sé Pimpoya 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 Bueno No voy a decir Que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No Oye Los primeros gallos Cuando cambian la voz Porque Bien Se pasaron El tío Lucas Interpreta siempre mal todo Yo no voy a Yo no voy a hablar Con un loco Adam Escucha Volvamos a treinta y cinco Y diecisiete ¿Cómo funciona eso? No, no, no Eso no Eso no vamos a dejar Pero muchas amigas Salen Diez y treinta Diez y treinta No, diez y treinta Comienza el show En la estación hoy día Así que termina Y me voy ahí mismo Ok, Katia Nueve y quince También Las bándalas en el social De barco en el miércoles Ay, qué divertido Bien En verdad, Carlitos Ya no hay nada más Seis y ocho ¿Qué? Seis y ocho Son por seis soles Viene con ocho cards El cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo tres Que es de luz y color Solo por seis soles Viene con ocho cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer Es la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es diez y treinta Todos los sábados en la mañana A las diez y treinta Experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien De nueve y once A las nueve espectáculos De nueve y once Cada vez más largo El programa espectáculo Se ha vuelto un programa Ómnibus de las mañanas Muy bien Katia, por favor Una gran interpretación La técnica correcta El timbre correcto Me caes mal De lo bien que lo haces Muy bien, Katia Muchas gracias Mari La escuchamos En realidad muy cortito Porque no tengo mucho que decir Esta presentación Ha sido digna De un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido La mimetización Del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Empiezas a cantar Toda la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando A tener un segundo nivel De aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? ¿Es válido? No No, está bien Está bien Solo quiero Yo creo que Primero para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé A buscar algunas canciones Que alguna gente No conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso que usted Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que Ustedes me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Eliminamos Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie De chantaje Así Voy a cantarle Una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos A ver No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué haber Chantaje de por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A nuestro jurado Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tus dedos Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende es vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que ama no puede pensar Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es el amor no es el final Es la gloria y la paz Es la luz y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Es que todos sabemos mercado El amor no conoce el final Es solo buscar gen configuración Y nunca llorar Y nunca llorar No lo Actuar Pero no. Y nunca llorar Mню la carga Se llama De encourage Amigos, muchas gracias por ver este cover Y por Seguir el canal y por todo Por favor, acuérdense que ya saben, por favor, suscríbanse Si les gustó, por favor, compártanlo Ya saben que la única forma de echarme la mano Es compartiendo y que más gente vaya sabiendo Como de los covers y aparte de mi música original Que por cierto, ya va a salir el nuevo Videoclip de mi último sencillo Que se llama Bella ilusión, está súper padre Va a ser, se los voy a revelar en este momento Va a ser en caricatura, así es amigos Animado, voy a estar ahí yo, animado Y demás, va a estar bien padre Lo está haciendo un amigo que se llama Alex Batajo Toons Que chequen su canal, también está increíble, tiene contenido Padrísimo, vamos a seguir ya Con más covers y Más música original, todo este año se va a venir súper Cool, la música que estoy haciendo ahorita ya está Súper diferente, un poquito más Como de los Beatles, con jazz Y está bien padre, ahí échense Un clavado también a mi Spotify Voy a estar subiendo ya mucho más música Entonces, ustedes denle like Suscríbanse, síganme en mis redes Que ya saben también que es arroba Manu Gergueta en Twitter Arroba Manu Negrete en Twitter Y en Facebook También es como Manu Negrete Oficial Y demás, bueno, síganme Ahí, escuchen mi música Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo cover Hasta luego amiguitos Nos vemos Nos vemos Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas, si te vas, si te vas Me moriría si te vas No dejé más de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de sedutor Me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Pobre mía, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Y fui paloma, por querer ser Gavilano Pobre mía, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Como tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo medio frío, todo calor Lentamente te solté de entre mis brazos Dije, estate quieta, por favor Oye, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Pobre tonto, ingenuo charlatán Yo fui paloma Yo fui paloma, por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Yo fui paloma, por querer ser Gavilano Amiga 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 Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Te duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Y caricias mostrías Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Almohada Almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Y sufro en silencio Como a las palabras Como a las palabras Te abrazo en silencio Te abrazo en mi pecho Y sufro en silencio Y sufro en silencio Y sufro en silencio Y sufro en silencio Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi vida Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Mía, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Mía, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilano Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Pobre tonto, presagiando el final Que triste fue decirnos adiós Luce todo sin ti Los mares y las playas se van Se teñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelve a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Que no me alumbra ya Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que el pensado en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 El triste El triste El triste He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los siglos que pasan, he renunciado a ti, he renunciado a ti Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro, que llevaría su hijo Como las tardes, a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti Y porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos ¡Prolijo! ¡Qué manera de empezar esta noche! La gran final de Yo me llamo José José, el público de pie en el teatro Bien, con esta emoción vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprender! Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si tú necesitas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Tiempo para saber si tú necesitas ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Me olvidas Me olvidas Me olvidas Tiempo para saber si tú necesitas Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que hay en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Al ver que te acaricia Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Nidos, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como una estrella en los sonidos, quiero perderme contigo. Gracias por ver el video. Yo soy José José. Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer en tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer en tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso si veo caer en tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar en tus lágrimas. Lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas. De pasiones hortas y de erguidas, lágrimas. De dolor profundo y de alegrías, lágrimas. La palabra fiel de tu amargura lágrimas. La verdad final que tú no ocultas 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 lágrimas. Ya no, no, no. La verdad final que tú no ocultas lágrimas. Y se me va la vida, al ver que te acaricia, delante de mis ojos, tenderme que callarme, decidete hasta mañana, pensando que allí en la cama disfrutarás sin mí. Y quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las tardes en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Para nunca jamás, quiero perderme contigo, y verte muy feliz al despertar. Yo soy José José. ¡Gracias! 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 Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, toma mi mano, camina contigo, mirando de frente. ¡Gracias! 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 No soy tan vieja, Mora, no soy tan vieja. Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos. Eso, ahí está. Eso es lo que nos quedaron. Ahí está Chibolita, Chibolita, recién, no sé. Pimpoya, Pimpoya. Pimpoya. Pues salían, bueno, no voy a decir que me salían. Quinto año de primaria, quinto año de primaria. Sexto año de primaria. No, porque... Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz. Porque, ah, bien... ¿Qué? Se pasaron. El tío Lucas interpreta siempre mal todo. Yo no voy a hablar con un loco Adam. Escucha, volvamos a 35 y 17. ¿Cómo funciona eso? No, 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 eso no vamos a dejar, pero muchas amigas... 10 y 30. 10 y 30. No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día. Así que termina y voy ahí mismo. Ok, Katia. 9 y 15. También las bandas las hacen el social de Barcanco los miércoles. Ay, qué divertido. Bien, en verdad, Carlitos, ya no hay nada más. 6 y 8. ¿Qué? 6 y 8. Por 6 soles viene con 8 cards el cómic de experimentores. Ahí está. A partir del día de hoy, viernes, el tomo 3, que es de luz y color, solo por 6 soles, viene con 8 cards coleccionables y experimentos que puedes hacer en la casa. Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio. Que también es 10 y 30, todos los sábados en la mañana, a las 10 y 30, experimentores. Así es, los sábados en la mañana. Muy bien. 9 y 11. A las 9 de espectáculo, de 9 a 11. Cada vez más largo el programa de espectáculo. Se ha vuelto un programa ómnibus de las mañanas. Muy bien. Katia, por favor. Una gran interpretación. La técnica correcta. El timbre correcto. Me caes mal de lo bien que lo haces. Muy bien, Katia. Muchas gracias. Mari, la escuchamos. En realidad, muy cordito, porque no tengo mucho que decir. Esta presentación ha sido digna de un campeón. Felicidades. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Fernando. Revalorar lo que haces y decirte, pues, de que tú has conseguido la mimetización del personaje, de principio a fin, en el momento que sales, caminas, te posicionas en el escenario y empiezas a cantar. Toda la inclinación del cuerpo, la mirada, la interpretación. Un excelente trabajo. Muy bien. Señor Ricardo, lo escuchamos. Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted, señor Carlos Burga. Porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones. Que ha estado tocando, cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada. Para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas. ¿Es eso lo que está haciendo? No, está bien, está bien. Yo creo que, primero, para ser imitador, tengo que ser fan de José José. Yo soy un gran admirador del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz. Y yo sé, me gustaría que la gente sepa de sus canciones, sepa lo que él hizo, lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien. Entonces empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía o no sabía que él había interpretado. Es por eso que usted, pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá, todavía va a venir. Si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Es una especie de chantaje. Si voy a cantarle una canción nueva, si no me elimina. Claro. Por si acaso. Vayan tomando nota los demás también qué cosas van a empezar a ofertar todos. No hay chantaje, dice. No hay chantaje de por medio. No tiene por qué haber chantaje de por medio porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción. Bien cantada. No tengo nada que decirle y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa. Porque usted está imitando a su artista favorito. Y eso se nota. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos. Que voy a amarte tonto. ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende tu malicia. En mi pelo aprisionado. Despójame de prisa. De todo lo demás. Deja correr mis manos. Por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte. Y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo. Lentamente y poco a poco. Con mis besos. Voy a llenarte todo, todo. Voy a cubrirte con mi amor. Todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin. Sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos. Que voy a llenarte todo, que voy a amarte tonto. ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende tu malicia. En mi pelo aprisionado. Despojame deprisa de todo lo demás. Deja correr mis manos. Por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte. Y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo lentamente y poco a poco. Con mis besos. Voy a llenarte todo, todo. Y a cubrirte con mi amor. Todo tu cuerpo. Voy a llenarte todo, voy a llenarte sin fin. Sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. ¿Y qué si el amarte me cuesta la vida? ¿Y qué si aunque siempre te pienso tú olvidas? ¿Y qué si esperando me quedo sin miras? ¿Y probarte es un acto suicida? ¿Y qué, y qué? ¿Y qué si mi calma es tu boca y tu hielo? ¿Y qué si hasta el alma por ti venganía? ¿Y qué si mi cielo se llena de espinas? ¿Y probarte es un acto suicida? ¿Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti? ¿Y qué si el veneno cae en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? Yo te amo Yo te amo Y que si tu amor hacia mi ronde Y que si ese amor esperada me hace señal Y que si al tocarte al infierno me envía Y probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo el fuego Y que ya no puedo ocultar lo que siento Yo no puedo elegir Porque Yo te amo Yo te amo Oh 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 Yeah 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 Ya te conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo puedes ser mala Será tuya por esta noche Te soltarás antes que desabro Si eres cinturón Dime que posiciones quieres Sé que tienes novio pero a mí es que prefieres Será tuya por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda El te lo hace a media yo te beso toda Quédate conmigo le pecheo toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda El te lo hace a media yo te beso toda Quédate conmigo le pecheo toda Ya te tienes seca yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento Y en la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos normales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y de sabor lo planeé Saberé que como hay amarillos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te hable tú te imaginas mi voz Ya ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí, no cerquita de mí Él no me lo haces así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo le pecheo toda Como yo ninguna yo ligando a toda Ven comerme toda Oye, quédate comerte toda Hoy te lo hace a media y yo te he besado toda Quédate conmigo le pecheo toda Tú sabes, bebecita tú le ganas toda Yeah Tú el mundo te quiere porque como tú ninguna Yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres La vida solo es una y solo dime que sí Pa' ponértelo de una Baby, si te solo dices Pa' subir los cristales prendí Crítame la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo pienso que la noche es hoy Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón de feca no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me besas toda Quédate conmigo le pecheale a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda El jebo se me da yo te beso toda Quédate conmigo le pecheo a toda Como tú ninguna tú le gano a toda Estrella Crisio Yeah Tres 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 Cres Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Me da la recompensa Laban Tal vez lo que me cuenta se es una Presidenta Que al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel, con este y con aquella, con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, te comprendo ¿Qué temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás por lo que fue vivido Que al fin te lo han contado, amor Seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responder, amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley que no pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue vivido Por lo que fue vivido Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios, que tú no pagarás Por lo que fue vivido Por lo que fue vivido Gracias por ver el video. 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 Estoy preso de la cárcel de tus besos y tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Oh, preso abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras, hasta que quieras amor. Un beso abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras, hasta que quieras amor. Oh, preso abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras. Oh, preso abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras. Oh, preso abrazado a tus caderas, condenado a lo que quieras. Dicen que estoy ciego por tu amor, y que tú juegas conmigo. Corazón, no te pido cuentas, corazón. No quiero saber quién es tu dueño, dame lo que tú me puedas dar. Corazón, corazón, que yo lo acepto, me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, a mí no me importa, no me basta. Con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre mi señor, y le han sometido, dicen que estoy loco por tu amor. Y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir. ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos, pero un día tuve que elegir. Y ya ves lo que prefiero, me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no me basta. Con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Con eso me quedo yo, me basta con un poco de tu amor. El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa, no me basta. Con un poco de tu amor, con un poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado. Con eso me quedo yo. Por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.